Hace tiempo que sueño con ella, y ahora sé que se llama Manuela. Hace tiempo que Madrid... Efectivamente, me he permitido convocaros para comunicaros que efectivamente he tomado la decisión de que cuando llegue el momento y cuando se convoquen las nuevas elecciones municipales yo estoy dispuesta a ser de nuevo candidata para la Alcaldía de Madrid. Entonces, en esa medida sí os quiero decir, primero casi pediros disculpas, porque de verdad que me hubiera gustado mucho deciroslo yo misma. La idea que había tomado era decirlo antes de a los medios de comunicación, decirlo a todo el colectivo municipal, al consistorio, al pleno. Mi idea era que como el día 18, el próximo día 18, el martes que viene tendremos el pleno de la ciudad, a mí me parecía que yo lo debería decir ante el consistorio municipal. Más que nada porque era un tema que bullía, en muchas ocasiones había habido estas preguntas, y me hubiera gustado decirlo en ese momento. Bueno, no ha sido posible, y os lo digo ahora, y os pido disculpas porque sí me hubiera gustado que hubiéramos podido decirlo así después de haber celebrado el pleno de la ciudad que está previsto para el martes que viene. Y he cambiado de opinión. Y he cambiado de opinión porque tengo unos buenísimos concejales, que entre otras cosas tienen una gran capacidad de seducción, y que me han vuelto a convencer, ¿qué queréis que os diga? He sido un poco floja y de nuevo he vuelto a decir que sí. ¿Por qué he aceptado? Pues de verdad porque creo que he tenido la enorme suerte de tener un grupo de colaboradores jóvenes llenos de vida, de proyectos, y que me han hecho ver que todo lo que estábamos haciendo estaba todavía por concluir, que aunque efectivamente habíamos hecho muchas cosas, había que seguir haciendo más. Teníamos que acabarlo, y que era bueno que para acabarlo yo siguiera dirigiendo el equipo. Pero aquí sí quiero poner una línea clara. No estamos en época electoral, no estamos en campaña electoral. Yo no soy la candidata a nada, soy la alcaldesa. Y ya está. Cuando llegue el momento de que las elecciones se convoquen, entonces será el momento que hablemos de cómo va a ser la candidatura, cuáles van a ser las pautas en las que se van a desarrollar los programas, en fin, que hablemos de elecciones. Ahora no hablamos de elecciones. Es decir, creo que nos quedan ocho o nueve meses antes de que se convoquen las elecciones. Y estamos trabajando normalmente, yo voy a seguir como alcaldesa al frente del gobierno, trabajando en el día a día, que es muchísimo. Y no vamos a hablar de elecciones. También os digo que lo que yo he hecho, por tanto, es poner encima de la mesa, o poner en el espacio, una propuesta. Y mi propuesta es, yo estoy dispuesta para las elecciones del 19, ser candidata en una plataforma que se ha de crear, que yo no la voy a crear, y que creo que puede tener unas características absolutamente nuevas, como necesita Madrid y necesita la sociedad en la que vivimos. Manuela, 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 Manuela. Manuela